Estos señores y señoras que se autodenominan ciudadanos pero que tienen este currículum, efectivamente, hay que poner en valor la experiencia de todo el mundo y tienen mucha experiencia en el Partido Popular, que se sepa. Pero aparte de esto, donde seguro que no tienen experiencia, donde seguro que no la tienen, es en la calle. Por mucho que se llamen ciudadanos, los que sí somos ciudadanía de pie y llevamos años y años en la calle, no los hemos visto nunca, ni parando un desahucio, ni defendiendo hospitales, ni defendiendo escuelas. Nunca nos los hemos encontrado. Estaban haciendo cursos de oratoria y de retórica en escuelas privadas y en másters de pago. Porque en la calle a esos ciudadanos no los hemos visto jamás. Y cuando encima tienen la osadía de seguir sin escuchar a la ciudadanía y con todo lo que ha pasado este país en la lucha contra los desahucios, siguen sin asumir las demandas de la plataforma de afectados por la hipoteca, que en la plataforma sí que son expertos y ahí sí que saben de desahucios. Pues con demandas muy claras de paralización de los desahucios, de realojo, de alquiler social, de acción en pago retroactiva, Ciudadanos no incorpora esas medidas en el programa, no las defiende, defiende a los bancos y a las grandes empresas del IBEX y tienen la cara dura de en sus mítines decir si se puede. ¡Lávese la boca, señor Rivera, antes de decir si se puede! ¡Lávese la boca! ¡No en nuestro nombre! Si quiere gritar si se puede, póngase delante de las casas y entonces grite si se puede. ¡Juéguesela como se la ha jugado medio país, delante de la policía y delante de los bancos! Solo entonces le dejaremos decir si se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!